Muchas gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia. Semana de la FED. Por encima de las reuniones de otras autoridades monetarias, como Noruega, China o Japón, sin duda lo más relevante es lo que esta misma tarde anuncia la Reserva Federal en una cita que se podría clasificar casi como histórica. Esperamos un recorte de 25 puntos básicos y, por tanto, que Estados Unidos se una a la senda de rebajas que otras autoridades monetarias, como BCE o Banco de Canadá, han venido iniciando desde antes del verano. Si, como esperamos, los tipos bajan hoy, supondrá que ciertamente entramos en una nueva fase y que habremos asistido a una pausa en las alzas de tipos de interés que habría durado 14 meses, es decir, la segunda más larga de la historia. Doblegar a la inflación hacia niveles de mayor confort ha sido un camino duro y, a partir de ahora, el foco pasa a ser el crecimiento económico y que no se venga abajo con fuerza. Y a la FED ahora le toca acompasar su política monetaria con los tipos de interés reales en el 2,7. El tipo de interés real viene de quitarle al tipo oficial del 5,25 el precio de la inflación PCE. Un tipo de interés real, todo hay que decirlo, que si lo comparamos con otros momentos de la historia no es excesivamente elevado. Por ejemplo, en el pasado, cuando los tipos de interés han comenzado a bajar en Estados Unidos, los tipos de interés reales promedios estaban por encima del 5%. También esta tarde, la FED va a actualizar su cuadro macro y va a mostrar su nuevo diagrama de puntos, al ser la última reunión de trimestre. ¿Qué esperamos desde Bancamar que hagan los tipos de interés? Pues diferimos ampliamente con el consenso de mercado y con lo que la curva de tipos descuenta actualmente, que espera 140 puntos para los seis próximos meses, es decir, seis recortes en medio año. Una situación que en el pasado solo se ha dado en los albores de un aterrizaje brusco de la economía. Desde nuestro punto de vista, para que la FED recorte 150 puntos, será necesario más de un año. Con la situación macro que vemos, en estos momentos descartamos cualquier bajada en una reunión de 50 puntos básicos. Para hoy, estimamos 25, otros 25 para la reunión de diciembre, ya que consideramos que la FED va a evitar inmiscuirse en el disputado calendario electoral americano y evitará hacer nada en la reunión del 7 de noviembre, que es justo dos días después de las elecciones norteamericanas. Y para el año que viene, pues esperamos otros cuatro recortes más. Con todo esto, ¿qué esperamos para los mercados en los próximos días? Pues seguimos con una aproximación constructiva con los activos de riesgo. Nos mantenemos compradores de caídas, pero en el corto plazo, con el rebote que han tenido en las bolsas, que ha sido bastante pronunciado, pensamos que hay que ser paciente de cara a añadir más riesgo con un margen de seguridad que pueda ser más amplio. Septiembre y octubre suelen ser meses estacionalmente flojos para la bolsa y tras el rally de las últimas semanas es probable que volvamos a tener nuevas oportunidades. Muchas gracias.